Ahora vamos a comparar los dos tipos de aceleraciones que tenemos con otra que podría parecer una aceleración, pero no es una aceleración, que es el cambio de la línea de base. Y cuando hablamos de aceleración, así nada más aceleración, tenemos aceleración para paciente que tiene gesta más de 32 semanas o gesta de menú de 32 semanas. Y la otra es la aceleración prolongada. Entonces, y esto lo vimos en el video anterior, todo salvo la aceleración cuando hablamos de gesta de menos de 32 semanas. Pero igual lo ponemos ahorita en la tablita, ya todo mucho más específico está en los videos anteriores. Entonces, primero para decir que tenemos una aceleración, tenemos que tener un aumento de la frecuencia cardíaca fatal mayor o igual a 15 latidos por minuto a partir de la línea basada, o la línea de base. Esto es, aquí está la línea de base. Aquí en el eje de las X tenemos tiempo, en el eje de las X tenemos primero contracciones uterinas, la fuerza de las contracciones uterinas, que son estas, y esta es la frecuencia cardíaca fatal. Entonces, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca fatal a partir de la línea de base de más allá de 15 latidos por minuto. Por ejemplo, si esto es 140, aquí tiene que ser más de 155. Vamos a poner 160. En donde la diferencia fueron 20 latidos por minuto, o sea, más allá de 15 latidos por minuto. Entonces, esto es lo necesario para que digamos que es una aceleración. Esto es el pico para considerarse aceleración. Son más de 15 latidos por minuto. Aquí igual, más de 15 latidos por minuto. Aquí no le quiero poner como tal la aceleración, pero vamos a ponerla. Y ahorita hacemos aclaraciones. Salvo cuando estamos hablando de fiesta de menos de 32. Entonces, tiene que ser más de 10 latidos por minuto. O sea, por ejemplo, aquí. Esta es la línea de base. Y podemos tener una aceleración. Así. Digamos, esto es 140. Y esto, con que sea más de 10, o sea, más de 150. Vamos a ponerle 152. Está bien. 140, 152, tenemos 12. Y con que sea más de 10, en este caso, es una aceleración. Aceleración no quiere decir tachicardia. La tachicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca fetal, más allá de lo normal y aceleración. Es que subió la frecuencia cardíaca comparado con lo previo. Pero no quiere decir que sean más de 160. Que es lo que se considera tachicardia. Entonces, ahora la duración. La aceleración. Así nada más aceleración. Esta tiene que durar más de 15 segundos. Desde el inicio hasta el retorno. O sea, hasta que regresa. O sea, hasta que termine. Entonces, de aquí hasta acá son más de 15 segundos. O sea, de aquí hasta acá son más de 15 segundos. Por ejemplo, si aquí han pasado 30 segundos desde que empezó el registro cariotocográfico, cuando empieza la aceleración y luego aquí, digamos, son 60 segundos desde que inició el registro cariotocográfico, esto es una diferencia de 30 segundos. Y dijimos, más de 15 segundos, tiene que durar más de 15 segundos. Entonces, esta es una aceleración. Entonces, esta es una aceleración. Entonces, hablando de que está de menos de 32, tiene que durar más de 10 segundos. Entonces, desde aquí hasta aquí hasta que termine, con que sea más de 10. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí han pasado igual 30 segundos desde que inició el registro, que es cuando empieza la aceleración empezó 30 segundos después de que inició el registro cariotocográfico, desde que iniciamos a tomarlo. Y digamos que 42 segundos después terminó la aceleración. O sea, duró 12 segundos, o sea, duró más de 10. Entonces, esta es una aceleración para que esté de menos de 32 semanas. Ahora, la aceleración prolongada, esta dura más de 2 minutos y menos de 10 minutos. Entonces, aquí está la línea de base. Ay, aquí no puse las contracciones arterias. Esta es la línea de base. Tenemos una aceleración. Más larga. Así. Entonces, desde el inicio hasta que termina, es más de 2, pero menos de 10 minutos. Por ejemplo, digamos que un minuto después de que empezamos a tomar el registro cariotocográfico, inició la aceleración. Y luego, digamos que 9 minutos después de que iniciamos a tomar el registro cariotocográfico, terminó la aceleración. O sea, duró 8 minutos la aceleración. O sea, duró más de 2, pero menos de 10. Y, obviamente, la amplitud, o sea, de aquí a acá, tuvo que haber aumentado más de 15 latidos por minuto. Esa es una aceleración prolongada. Y la otra es un cambio de la línea de base. Entonces, está así. La línea de base. Y para esto tenemos que tener una duración de más de 10 minutos. Entonces, digamos, está así la línea de base. Y luego... Por ejemplo, así. Entonces, ¿esto qué es? Aquí, desde que inicia hasta que termina, duró más de 10 minutos. Entonces, digamos que este aumento de frecuencia inició a los 2 minutos, después de estar tomando el registro cariotocográfico, y a los... a los 22 minutos, aquí terminó este aumento de frecuencia. Y ya regresó otra vez a como estaba antes. Esto, aunque la amplitud puede ser más de 15 latidos por minuto, o sea, aunque desde aquí hasta acá sean más de 15 latidos por minuto, esto no se considera una aceleración, porque está tan, tan, tan larga que no lo consideramos una aceleración. Esto es un cambio de la línea de base. O sea, que en lugar de que el feto tenga una frecuencia, digamos, de 140, ahora tiene una frecuencia de 158, por ejemplo. Pero no es una aceleración. No es como aquí, que pasa de 140 a, por ejemplo, 160, y rápidamente se regresa. Esto es... Ah, hubo una aceleración, pero rápidamente regresó a su frecuencia basal. Aquí no. Aquí hubo un cambio en su frecuencia basal. Pasamos de 140 a 158, en este caso durante 20 minutos. Y luego regresamos a 140 en este caso. Pero entonces esta, aunque pueda ser que la amplitud sea más de 15, que es lo que necesitamos para considerarla una aceleración, bueno, salvo la digesta de 32, que es más de 10, aunque sea más de 15, si dura más de 10 minutos, no es una aceleración, es un cambio de la línea de base. Aquí no importa cuánto haya sido la amplitud, o sea, puede haber sido más de 15, puede haber sido más de 10, puede haber sido más de 2. La cosa es que aumentó. Aumentó. Pero, si tenemos algo que aumenta más de 15 latidos, pensamos que es una aceleración. Por eso le puse más de 15. Pero no tiene que ser 15, puede ser 10, puede ser 8. Nada más con que sea un aumento de la frecuencia, y que dure más de 10, ese es un cambio de la línea de base. Ahora, otra especificación es que la aceleración, la aceleración es una aceleración brusca, o sea, que desde el inicio de la aceleración hasta el punto máximo, pasan menos de 30 segundos. Entonces, pasan menos de 30 segundos, por ejemplo, de aquí a... bueno, de aquí a acá, digamos que pasaron 18 segundos. Entonces, en 30 inicio, en 30 segundos inicio, en 48 segundos se dio el punto máximo, y en 60 segundos terminó. Entonces, en menos de 30 segundos se dio el punto máximo, aquí nos tardamos 18 segundos, y nos tardamos más de 15 segundos en regresar, o sea, de 30 a 60. El tiempo que duró la aceleración fueron 30 segundos, o sea, más de 15 segundos. Entonces, para considerar aceleración, la frecuencia de carga fetal tiene que aumentar más allá de 15 latidos por minuto a partir de la línea de base. Si estamos hablando de una paciente que está 32 semanas o más, si tiene menos de 32 semanas, con que aumente más allá de 10 latidos por minuto, se puede considerar aceleración. La duración de las aceleraciones, así nada más, son más de 15 segundos, desde el inicio hasta que regresa. Pero, aquí dijimos, aceleración prolongada es de más de 2 minutos a menos de 10 minutos. Entonces, vamos a agregar de más de 15 segundos, pero menos de 2 minutos. Aquí, igual, la aceleración para gesta de menos de 32 es que la aceleración sea en amplitud de más de 10 latidos por minuto, y que la duración sea más de 10 segundos, o sea, de aquí y acá, más de 10 segundos, pero menos de 2 minutos. O sea, siempre nos lo ponen nada más con esto, pero vamos a completarlo así. Y la aceleración prolongada es un aumento de la frecuencia cardíaca de más de 15 latidos por minuto, y dura más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Y el cambio de la línea de base es un aumento de la frecuencia cardíaca que dura más de 10 minutos. Gracias. Gracias.